Podría dejar mi vida para verte otra vez Podría soñar despierta y nunca despertar Podría salir corriendo por todo el mundo Sin descanso alguno por tus manos tocar Podría hablarles de ti todo este tiempo Podría acabar la tierra, volar a los cielos Podría seguir buscando por todo el mundo Sin descanso alguno por tu rostro tocar Tu rostro que es lo más tierno que tengo aquí Aquí metido entre mis ojos Mis ojos que lloran y claman y buscan en todas partes Con el dolor que me impusieron a llevarte de mi lado Tu rostro que es lo más bello que tengo aquí Aquí cerquita entre mis manos Mis manos que buscan y enrascan y cavan la tierra entera Con estas manos que alguna vez y por amor te acariciaron Tu rostro Tu rostro Tu rostro Tu rostro De amor Tu rostro Tu rostro Tu rostro De amor Podría gritar locamente Como te extraño Podría llorar despierta Y nunca claudicar Podría seguir cavando Por todas partes Más ahora que antes Por tu rostro Tu rostro Tu rostro Que es lo más tierno que tengo aquí Aquí metido entre mis ojos Mis ojos que lloran y claman y buscan en todas partes Con el dolor Que me impusieron A llevarte de mi lado Tu rostro Que es lo más bello que tengo aquí Aquí cerquita entre mis manos Mis manos que buscan y enrascan y cavan la tierra entera Con estas manos Con estas manos Que alguna vez Y por amor Te acariciaron Tu rostro Que es lo más tierno que tengo aquí Aquí metido entre mis ojos Mis ojos que lloran y claman y buscan en todas partes Con el dolor Que me impusieron A llevarte de mi lado Tu rostro Que es lo más bello que tengo aquí Que es lo más bello que tengo aquí Aquí cerquita entre mis manos Mis manos que buscan y enrascan y cavan la tierra entera Con estas manos que alguna vez Y por amor Te acariciaron Tu rostro 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 Tu rostro